El hombre necesita ficciones para vivir. Una ficción es una herramienta de la mente que permite construir nuevas realidades. El gran Mario Vargas Llosa dice que inventamos las ficciones para poder vivir, de alguna manera, las muchas vidas que quisiéramos tener cuando apenas disponemos de una sola. Lo primero que pienso es en novelistas famosos, profesionales en la construcción de ficciones, sean lineales o con complejidad intertextual, elaboran mundos casi partiendo de la nada. O en ocasiones, reducen lo que parece inabarcable a las paredes de una habitación, a los límites de un pueblo o a los contornos de una aldea, pero también a lugares fantásticos o mitológicos. Pero la generación de la ficción no es privilegio de una élite intelectual. El hombre ha recurrido a la ficción siempre. Las pinturas rupestres no evocan solamente la realidad de nuestros antepasados, sino que muchas de estas podrían representar aquello que se comprende solo con la imaginación o los sueños. Desde tiempos inmemoriales el ser humano es el único animal que imagina un mundo mejor. O una vida después de la muerte. Sin la ficción el mundo es pequeño. Por ello, hay instantes fructíferos en que la imaginación parece desbordarse. El comienzo de un nuevo año es una de esas fechas propicias para controvertir la realidad y mandarla al diablo. Cada año nuevo es capaz de dar a luz a seres renacidos en el plano de la moralidad o en la dimensión de los buenos hábitos. En Occidente, esa magia de la esperanza es de tal magnitud que algo flota en la mesa donde se consumen las uvas. Y no hay lugar para pequeñeces, porque no es hora para que la imaginación se achique. Así que no hay espacio para pensamientos pequeños, no es tiempo para traer a colación algún nexo con la realidad. Se trata de desbordar la imaginación, sin que medie ni siquiera el lenguaje y sus restricciones. Así que a veces no hay palabras para expresar esas ficciones impulsadas por la caída de la última hoja del calendario. El deseo y los propósitos se montan en el caballo de la ficción. Inclusive, lo individual suele dejar espacio para lo colectivo y lo social. No falta quien imagine un ideal que acabe de una vez por todas con los problemas del país propio, incluso de los países vecinos. El deseo y la ficción se expresarán hoy, después de todo, se trata de una cena de fin de año y del convivio. En fin de año también suele haber declaraciones que decretan el fin del egoísmo, las envidias y rencores. No en pocas ocasiones aparece, aunque sea en lo que dura la cena. La presencia no del altruismo moderado, del que habla el célebre filósofo Herbert Hart. Sino de un altruismo extenso, incondicional. En el epicentro de la celebración se dice que se piensa en el otro y en su bienestar. Y que así será durante todo 2024. Como sea, las ficciones construyen realidades. Compartir las ficciones ha creado grupos, ciudades, imperios, instituciones y sociedades. Tal vez algún día podamos crear una sociedad más justa, utópica y humana. ¿Qué sería, pues, del mundo sin ellas? ¡Feliz año nuevo, gente!